Yo sé que hace falta uno Para poder celebrar Que somos una familia Y que nadie se queda atrás Hay que elegir las herramientas Mientras piensas cómo empezar Hagamos de este momento Un momento que recordar Toma más madera y ladrillo No queremos descansar Es muy sencillo Aprieta el tornillo Vamos que quiero avanzar Con pintura plasmo mi sueño Para hacerlo real Y un castillo así crear Toma tu martillo Construyamos ya El hogar de nuestros sueños Aporreando este tablero Hago pam, pam, pam Pam, pam, pam Toma tu martillo Hay que levantar Un hogar que llegue al cielo Aunque me duelan mucho Los dedos hago pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-ba-ra-ba Hogar es el único lugar en el que crecer en par Cumpliendo nuestros sueños siempre juntos para triunfar Será este nuestro rincón, el cemento es como el amor Y el ladrillo es la familia que cimienta mi corazón Bellos momentos, caricias y risas que no te puedes saltar Con tu familia y con tus amigos nada te puede faltar Construimos y convertimos sueños en realidad Para así poder volar Toma tu martillo construyamos ya el hogar de nuestros sueños Aborreando este tablero hago pam 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 Toma tu martillo hay que levantar un hogar que llegue al cielo Aunque me duelan mucho los dedos hago pam 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 Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Ni la tormenta o la peroz tempestad Van a asustarte porque solo no estás En esta casa El tiempo no pasa, el cariño florece y te abraza Si cae un rayo no puedes, sin una avalancha de nieve En nuestro hogar donde te quieres quedar, un refugio donde estarás bien Toma tu martillo, construyamos ya el hogar de nuestros sueños Amorreando este tablero hago pam, 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 pam Toma tu martillo, hay que levantar Un hogar que llegue al cielo, aunque me duelan mucho los dedos, hago pam, 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 pam Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Ostras! Pero, pero... Mi casa... Mi casa... No entiendo qué ha pasado, la piscina iba ahí Pero, ¿qué piscina? ¡No había ninguna piscina! ¿Qué? Piscina ¿Eso es una piscina? Claro, mira, hasta han dibujado las olitas del agua Parecen espaguetis La verdad es que son un poco cutres ¿Cutres? Sí, el que lo ha hecho no pinta muy bien ¿Qué? Podría ser una ventana Lo han puesto en medio de la pared No es una ventana ¿Y esto? ¿La habitación de Mike? ¿Quién ha añadido tantas cosas? ¡Esto no estaba en los planos! Yo no entiendo la mitad de los dibujos ¿Qué es esa cosa? Parece un plato de albóndigas Ponía que era una piscina de bolas ¡Es que es una piscina de bolas! Si tú lo dices... ¡Joé! ¡Está clarísimo! ¿Cómo no podéis verlo? Esto es una máquina de palomitas Y esto es la fuente de chocolate Y esto... Eh... O a lo mejor no A lo mejor son otras cosas Vete tú a saber Mike... ¿Has cambiado los planos, chucho del demonio? Solo un poquito... ¿Pero es que estás loco? ¿A quién se le ocurre poner una piscina en su cuarto? Era para tener vistas Y el efecto cascada ¡Estás mal de la cabeza! ¡Se ha caído la casa entera por tu culpa! Pero yo no quería tirar la casa, Trolli Estaba haciendo mi megaproyecto ¿Tú qué? ¿Pero es que solo piensas en ti? ¡Eh! No era solo para mí Era para todos Tenía un montón de cosas súper divertidas No solo la piscina ¿Ah, sí? ¿Y si era para todos? ¿Por qué lo habías metido todo en tu cuarto? Porque... Se acabó el dinero ¿Qué? ¡No puede ser! Vas a estar castigado un siglo entero Y lo vas a reconstruir todo tú solito No puedo, Trolli Estoy malito Tranquilo, Trolli Es verdad Tenemos que volver a empezar Pero... Ya tenemos los materiales ¿Qué materiales? Bueno, compramos lo que se haya roto, ¿no? No podemos, Mike Has gastado todo lo que tenía ¿Todo? No me queda nada No lo has perdido todo, Trolli Nos tienes a... A nosotros ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Au! En fin Supongo que es lo único que podemos hacer ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Está bien Cuando acabemos de limpiar Revisamos los planos Y empezamos otra vez ¿Los planos? Mike ¿Te has comido los planos? ¿En serio? Pensé que ya no hacían falta No hacían falta tus dibujos cutres Lo demás sí No me sale ¿Qué haces? Intento devolver los planos Pero no hay manera Aquela, ¿cómo lo hacéis los gatos? Que no soy una gata Mike, deja de hacer eso Pero no queríais los planos No, ya no No hacéis los planos No tenemos que asegurarme No hay così No hay... No hay así Tenerife Lo demás... ¿En serio? CC por Antarctica Films Argentina